...que va del rock a la música mexicana, además de las referencias al mundo religioso, pagano, urbano, romántico y más. ¿Cómo se compone una canción en jaguares cuando hay tantas posibilidades de cómo? Creo que el punto de partida es la esencia, y no la forma. Y la esencia viene todo lo que acabas de decir. Creo que de ahí es donde brincas a darle coherencia a toda esa vivencia, a toda esa esencia que te vas mamando cotidianamente. Y la música es una gran consejera. Cada vez cuando estamos montando las canciones, dejamos que la canción nos indique a dónde quiere ir, y no tanto nosotros decidir, no, vamos a tener, vamos a ser un funk, vamos a ser un pesado, vamos a ser un mariage. Tratamos de brincar en las entrañas de la canción, de por qué nació esa canción, de dónde nació. Y de ahí es donde surge la, digamos, la, una manera muy relativa de hacer un arreglo para una canción. Y todos esos elementos, cuando los juntas, empieza a ver todo. Sin darnos cuenta de nada, y eso es algo que lo disfrutamos mucho. Como comentamos hace rato, nosotros no lo planeamos tanto, no sentamos a planear las cosas al cien. Somos un grupo muy intuitivo. En el instinto tratamos de que sea nuestro guía, siempre. Buenas tardes. Antes que se le pregunte, quiero agradecerles que estén acá. Esta semana, nosotros agradecemos. Esta semana tiene dos momentos maravillosos para mí. El miércoles nació mi hijo, y hoy están ustedes, mi familia, conmigo. Y les agradezco, así como les agradece toda la raza que está acá reunida, y les van a agradecer esta noche. Y mi pregunta puntual es, Chucho trabajó con ustedes durante muchos años. Y Chucho es un músico muy conocido que, además de tener el privilegio de haber tocado con ustedes, ha tocado con Gilmore, ha tocado con The Pretenders. Pero desafortunadamente, acá en nuestro país, el trabajo de él ha sido muy poco conocido y muy poco radiado. Radiónica en este momento, creo que es la única emisora que está dándole duro a la música de él. Y ustedes, que han sido tan exitosos en todo el mundo, pero arrancaron tanto y son tan supremamente exitosos en México, ¿cómo pensarían que sería mejor para que en Colombia el trabajo de Chucho fuera más reconocido, y no fuera como tan underground? Porque ha hecho mucho. Y muy poca gente sabe que, por ejemplo, él tuvo la fortuna de traer a Gilmore acá, Colombia. Y muy poca gente se enteró. Y me gustaría saber eso, que han tenido la experiencia ustedes como familia, de tocar con él. Dos cosas. ¿Cómo se llama tu hijo? Mi hijo se llama Matías. 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 Para darlo ahí en la noche. Gracias. Y la segunda, curiosamente, ayer estamos platicando con Chucho de estos, precisamente. De toda una mecánica de trabajo que hay detrás de un disco independiente. ¿Cómo tiene que manejar? ¿O cómo serían las formas para poder tener un desarrollo positivo? Para ahorita Alfonso te da su punto de vista. Pero creo que una de ellas es la discusión. Hay que enfrentarte a todos estos monstruos mediáticos. Finalmente siguen estando medio cerrados. No se abren a cuestiones musicales. Hay más imagen, hay más producto. Todo lo que hemos hablado por el tiempo. Pero creo que los guerreros tienen que estar ahí. Chucho es un guerrero nato. Y en la medida y en nuestras posibilidades, pues, trataremos de ir juntos. Porque no lo jalamos a Chucho. Chucho se jala de solito. Es tremendo, es fuerte, es poderoso. Es un gran músico. Y creo que lo único que estamos haciendo es compartir la vida juntos. Bueno, nos comentaba ayer Chucho que le da una hueva espantosa a todo el rollo de la promoción. Que a él le gusta hacer discos, le gusta hacer música. Y después de ahí ya el trabajo que sigue, pues, no le gusta mucho. Yo creo que a ningún músico, pero digamos que él no está muy dispuesto a hacerlo. También es una cuestión que él decidió, ¿no?